Bien, estudiantes, entonces, ante todo, buenos días. Les saluda el profesor García del curso de Álgebra del Colegio Hortales de la Fede de Huaycán. El tema que abordaremos en esta ocasión, estudiantes, corresponde al tema de adición y sustracción. Recuerda, adición y sustracción. Bien, vamos a ver. Ahora, van a haber dos casos cuando vamos a hacer sumas y cuando vamos a hacer restas acerca de números que son reales, ¿de acuerdo? A ver, el primer caso. Cuando yo voy a sumar, y son cantidades que tienen diferentes signos, restas, y colocas el signo del honor mayor. ¿Cómo es eso que si voy a sumar te vamos a restar? Claro, porque tienen signos opuestos. Por ejemplo, supongamos de que yo voy a restar menos doce, voy a sumar, perdón, menos doce más quince. Pero sucede que él es negativo y sucede que él es positivo. Es un ejemplo, es un ejemplo. Hay que restar el mayor del menor, quince menos doce vale tres. ¿De acuerdo? Quince menos doce vale tres. Pero yo veo de que el número más grande es el quince y es positivo. Entonces el resultado también es positivo. Lo puedo dejar como más tres o simplemente tres. Es un signo también. Bien, cuando no aparece el signo alguno se sobreviviría de que es positivo. Por otro lado, si yo tuviese menos trece más nueve. A ver, o yo veo que uno es negativo y de que el otro es positivo. Entonces la regla me dice, si yo voy a sumar cantidades que son de signos diferentes, se resta, obviamente el mayor del menor, trece menos nueve que vale cuatro. Pero voy a colocar el signo del número más grande. Entre trece y nueve, el número mayor es el trece y es negativo. Entonces le voy a colocar su signo. Esa va a ser la regla. No vayas a pensar, profesor, entonces si yo tengo menos con más me da menos, más con menos me da menos. No, no, no. Esa es otra regla en multiplicaciones. Profesor, ¿no puedo preguntarte algo? ¿Vamos a copiar o no? Yo lo voy a entregar en PDF, estudiante. El desarrollo de la clase se lo voy a entregar en PDF. Entonces, chicos, cuando tenemos esta situación de sumar cantidades que tienen signos diferentes, refes y colocas el signo del número mayor. Es la manera en la que vamos a abordar. Ok, salimos de esta parte. Tenemos acá los ejemplos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver acá, chicos. Hay que completar. Yo les voy a entregar, estudiantes, en PDF, todo el desarrollo de la clase. Lo que necesito es que intenten resolver conmigo. Ya luego lo puedes, si tú deseas, lo puedes copiar en la tarde o lo puedes imprimir, como tú desesperas. No sé, ¿en qué página es esa? Yo se los voy a entregar, chicos, en PDF. Profesor, eso se copia en el cuaderno. A ver, se los voy a entregar en PDF. Página 61. Sí, se va a copiar, chicos, pero en este momento tienen que estar súper atentos. Esto es aritmética, no es álgebra. Ya, álgebra lo voy a poner, ya me he equivocado. Profesor, esto no es aritmética. Esto no es... Profesor, no es aritmética. Casi equivocado. Ya, ahora sí. Ya, gracias. Gracias. Ya, listo. Entonces, vamos a operar. Acá, por ejemplo, estudiantes, menos 15 más 32. Bueno, tengo que restar. 32 menos 15, vale 17. Ya, chicos. A ver, por la décima vez. Se va a copiar. El momento que tenga que copiar. Durante toda la clase, vamos a estar súper atentos. Van a ir resolviendo junto conmigo y si me puedes adelantar mejor. Yo todo, todo te lo voy a entregar en PDF. Todo, todo, todo el desarrollo de la clase te lo voy a entregar aquí. Voy a hacer una pregunta. Voy a hacer una pregunta. Para que si tú deseas, lo puedas imprimir. Voy a hacer una pregunta. ¿Ese de completa está en el libro? Así es, está en el libro. ¿Lo copiamos? No se copia, profesor. No, no, de completa. Ya que la clase está sin resolver, ¿lo copiamos, profesor? A ver, mira, esta parte de este espacio está en tu libro. Lo puedes ir copiando desde que tú deseas. Está bien. De todas maneras, todo el desarrollo de la clase, yo lo voy a convertir a PDF en un documento. Voy a subir y luego lo voy a colocar acá en el chat para que ustedes lo puedan descargar, lo puedas imprimir y puedas copiar en el momento que tú tengas libre. Ya no hay ningún problema. Lo importante no es de que estás copiando como loco. Lo importante es de que resuelvas junto conmigo interactuar en el desarrollo. O sea, el protagonista de la clase son ustedes, no son quienes van a desarrollar. Yo voy a ser un facilitador. Voy a restar. Yo sé que 32 menos 15 me daría 17, pero 32 es el número más grande. Entonces, el signo lo voy a colocar acá en positivo. Muy bien. Por otro lado, aquí estudiantes. Mira, el otro caso, ¿no? Si es que los signos son iguales, vas a sumar. Si tú tienes signos que son iguales, vas a sumar y vas a colocar el signo que le corresponde. 6 y 17 te va a dar 23. Pero como ambos son negativos, permanece con menos. A ver, ¿qué significa? Vamos un ratito por aquí. ¿De acuerdo? A ver. Por ejemplo, en el caso 1 yo te indicaba que yo tengo, por ejemplo, menos 12 más 9. Resta 12 menos 9, que vale 3. Pero como el signo de acá es negativo y del es positivo, pero el mayor es el 12. Entonces, como es negativo, permanece acá con menos. Pero cuando tienen el mismo signo, menos 12 menos 9, vas a sumar. 12 más 9, que te va a dar 21. Como ambos son negativos, el resultado también es negativo. Ya no vas a pensar de que menos con menos se da más. Esa es otra regla que veremos en su momento, ¿no? Acerca de multiplicación de números reales. Pero por lo pronto, estamos en adición y sustracción. Muy bien. Salimos entonces de acá de la pantalla blanca. Y en esta zona, estudiantes, menos 24 más 17. Resta. Como tienes signos diferentes, tienes que restar. 24 menos 17 vale 7. Pero 24 es el número más grande, ¿no? Mira, un negativo y un positivo. Vas a colocar el signo del número más grande. Como 24 es el mayor, va a ser entonces con un negativo. Ahora, por acá tenemos 7 menos 18. El es positivo y el es negativo. Entonces, yo voy a restar 18 menos 7, que vale 11. Pero el negativo es mayor. Entonces, el resultado también es negativo. ¿De acuerdo? Por acá, estudiantes, tendremos, en la parte de abajo, menos 4 menos 15. Pero ambos tienen el mismo signo. Como tienen el mismo signo, voy a colocar el signo que tienen en común. Menos. Pero yo sé que 4 más 15 te da 19, menos 19. Entonces, por aquí de abajo, menos 27 menos 38 me daría... Como ambos son negativos, colocas el mismo signo que tienen en común. Y 27 más 38 me daría 65. ¿De acuerdo? La suma. Claro, porque ambos aún tienen el mismo signo. Cuando tienen el mismo signo, se suma. Se suma y le colocas el signo que tienen ellos en común. Por acá, a ver. Tienen signos diferentes. Como tienen signos diferentes, quiere decir que voy a restar. Yo sé, pues, de que 27 menos 18 vale 9. Pero como el 27 es positivo y es el mayor, entonces acá también el signo será positivo. Por aquí, estudiantes, 17 menos 9, menos 29. Hay que restar porque yo creo que él es positivo y creo que él es negativo, ¿no? 29 menos 17 vale 12. Pero el 29 es el mayor. Si es negativo, acá también le pongo su signo menos. Por acá debajo, tendremos que 32 menos 15. Bueno, eso vale 17, pero el 32 es el número más grande. Es negativo. Y por último, ¿cuánto me saldrá acá abajo? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto vale menos 29 más 17? Por el chat. Bueno, el 29 más 17 es igual a. Profesor. Sí, dime. Eso sería un número menos, con el número, con el signo menos. Exactamente, con el signo menos. Así es. ¿Qué más? Este, 19 menos 27 sería entonces... 29 menos 17 sería... 12, profesor. 12, con su signo negativo, menos 12 entonces, ¿de acuerdo? Menos 12. Ok, muy bien. Con su signo negativo. Ahora... A ver... Pasemos a la resolución de las preguntas. El problema número 2. Calcula L menos 42 menos 36 más 98. La pregunta 3. 86 menos 92 menos 16. Y en la pregunta 4, menos 100 menos 47 más 98 más 102. Empezaremos uno por uno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Profesor, una pregunta. Sí, dime, dime. También, profesor, lo ponemos... ¿No nos pasan los diapositivos y lo podemos pegar en el cuaderno? ¿Eso también podríamos hacer? A ver, lo voy a consultar con la coordenadora. Y si está permitido, yo les informo, ¿no? Yo les voy a informar de todas maneras antes de que se acabe la clase. Porque sí sería buena opción, ¿eh? O sea, que seremos concentrados al 100% en resolver. Bien, estudiantes. Vamos a resolver entonces. La pregunta número 2 dice menos 42. Sería, profesor... Menos 36 más 98. Primero resolvemos así. Tienen signos iguales. Se suma... Yo sé de qué 42 más 36 vale 78. 78 y menos sería. Y menos, así es. Le ponemos un signo menos, pues tenemos un negativo. Menos más 98 sería. Claro. Menos más el 98. Y luego de acá... Hay que restar 98 menos 78 vale 20. 20. Pero en positivo. Pero con el signo mayor sería 20. Claro, en positivo porque 98 es mayor y es positivo. Entonces, el resultado también será positivo. Por acá, estudiantes. Tenemos 86 menos 92 menos 16. Acá tenemos signos diferentes. Cuando no aparece signo alguno al lado del número, se se metió de que es positivo. 85 menos 92 me va a dar... Bueno, hay que restar, ¿no? 92 menos 86. Eso va a ser 6. 92 menos 86. Eso va a ser 6. Pero como el número mayor es el 92, consumo menos. Baja el menos 16. Ya está. Y menos 6 menos 16 me daría menos 22. Le pongo menos porque ambos son negativos. ¿De acuerdo? Porque ambos son negativos. Por acá tenemos... Menos 100. Menos 100 menos 47 más 98 más 102. Así es. Menos 100 menos 47 más 98 más 102. Entonces, vamos de izquierda a derecha. Vamos de izquierda a derecha. Menos 100 menos 47. Como tienen el mismo signo, se suma. 147. Pero le vamos a colocar el signo que tienen en común. Ambos son negativos. Entonces, menos 147. Menos. Menos. Ya tenemos más 98 más 102. Baja el 98. Baja el 102. Ok. Ahora continuamos. Menos 147 menos 98. Como tienen signos diferentes, hay que restar. Y 197. 147 menos 98. Sí, Elcho. 49. Profesor. Todo lo copiamos, ¿no? Sí, 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 pero yo también se los voy a entregar Y lo pueden copiar finalizada la clase o en el momento que tengan libre Está bien, todo el desarrollo se los voy a entregar Profesor, ahorita yo no estoy copiando porque voy a estar muy ocupado con mis tareas Ya, ok, baja el 102 Y como tiene signos diferentes, 102 menos 49, pero ¿cuánto vale 102 menos 49? Profesor, no lo vales todavía 50 53 53, pero como el número mayor es el 102 y es positivo, permanece con signo positivo también Ya lo dejamos con más O simplemente sin signo, va a ser lo mismo Ok, pasemos a la pregunta número 5 Profesor, yo puedo borrar ¿Están copiando? Pero sí se los voy a entregar, chicos No sé si no se los voy a entregar, se los que ya lo están copiando ya La pregunta que viene Uy, no hay pregunta La 5 Profesor, pero de la 5 ya está resuelta La 5 Sí, la 5 ya está resuelta Sí, la 5 ya está resuelta No hay Sí, qué vamos a hacer lo demás Profesor, el 5 ya está resuelto Sí, el 5 ya está resuelto, muy bien Podemos que esté ahí El 6 El 7 Bien, chicos Entonces por acá me dicen R Es menos 20 Más 18 Menos 36 Más 57 Menos 19 Más 10 Menos 36 Más 57 Menos 19 Más 10 Ok Y empezamos Nos izquierda o derecha, no te olvides Menos 20 Menos 20 más 18 Pero Tiene signos diferentes Se va a restar 20 menos 18 Que vale 2 Sin embargo El 20 es mayor que el 18 Entonces le vas a colocar el signo del número mayor Bájalo de más Tendremos entonces Menos 36 Más 57 Menos 19 Más 10 Bien Más 57 Menos 19 Más 10 Ahora por acá Menos 2 Menos 36 Ambos son negativos Permanece el resultado Cossino negativo Menos 38 Más 57 Menos 19 Más 10 Y por acá Y por acá también Menos 38 Más 57 Pero este resultado Como tiene signos diferentes Se va a restar ¿De acuerdo? Porque tiene signos diferentes Voy a restar 57 Van a 38 Esto me daría 19 Pero como el 57 Es mayor Y es positivo Acá permanece con positivo Baja menos 19 Baja más 10 Ojo que da lo mismo Colocarle el signo O no colocarlo Muy bien Ahora por acá chicos 19 Menos 19 Me daría 0 Más 10 Y 0 más 10 Vale Vale 10 La siguiente pregunta Entonces Así es igual a Menos 27 Más 15 Menos 18 Más 26 Menos 17 Más 23 Muy bien Menos 17 Más 15 Menos 18 Más 26 Menos 17 Más 23 Y operamos por acá Tiene signos diferentes Hay que restar Como esta cantidad Tiene signos diferentes 27 Menos 15 Vale 12 Pero que si no le pondremos El signo del número mayor Como yo sé que 27 mayor al 15 Es negativo Que también le pongo menos Bájalo de más Bajará entonces Menos 18 Más 26 Menos 17 Más 23 Ahora por acá estudiantes Menos 12 Menos 18 Vale Menos 30 De acuerdo Menos 12 Menos 18 Vale menos 30 Ambos son negativos Permanece el signo negativo Entonces Bájalo de más 26 17 23 Más 26 Menos 17 Más 23 Y menos 30 Más 26 Como el 30 es el mayor Y es negativo El signo permanece siendo negativo 30 Menos 26 Que vale 4 Baja el menos 17 Baja el más 23 Menos 17 Más 23 Y 4 Mira menos 4 Menos 17 Pero como ambos Tienen el mismo signo Ambos son Negativos Acá permanece negativo Sería menos 21 Menos 21 Más 23 Ojo eh Menos 21 Más 23 ¿Cuánto me dará? Me daría más 2 Listo Profesor 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 Tengo que pasar Profesor Profesor Ah no sé Es tu libro Con razón Ya ok No lo recogió Todavía Profesor Todavía no lo aborre Profesor Todavía no lo aborre No lo aborre Profesor No lo he borrado No No lo aborre No falta las 7 Ya voy a terminar No falta las 7 Nomás Ya pero si Les voy a entregar En qué deje Ah ya Estás ocupado Con tu tarea Dice No pero ni que fuera 20 No sé No hay buenas preguntas Después lo hago No lo aborre No lo aborre Profesor, ya está, ya terminé No, 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 profesor, no lo borde Profesor, yo voy a terminar, no lo borde Pero yo veo que están más concentrados en copiar que en aprenderlo Se los voy a entregar en PDF Ya está, profesor, ya puede volar Bueno Por fin, ahora sí, las preguntas se hacen más cortitas Me cansé, profesor, me cansé Yo casi me atraso Yo casi me atraso, profesor Pero me iba a cansar bastante Y también justo cuando tú y yo estabas terminando Yo recién estaba comenzando las 7 Estabas terminando las 7, yo recién estaba comenzando Pero alcancé y ahora sí estoy acá Yo ya avancé también Ya tengo ya Bien Bien La pregunta que viene entonces dice A es menos 25 más 30 menos 17 más 2 Me piden calcular cuánto vale A más 32 Bien estudiantes Es importante recordar el signo, ¿no es cierto? Por acá tenemos A menos 25 No lo voy a dejar de lado Menos 25 Más 30 menos 17 más 2 El 8 ya está resuelto El 8 ya está resuelto, sí Ah, ya, ok Más 30 menos 17 más 2 Entonces por acá, chicos Menos 25 más 30 Como tiene signos diferentes hay que rezar Y yo sé de que 30 menos 25 vale 5 Sin embargo, el número más grande entre 25 y 30 Evidentemente es el 30 Cuyo valor es positivo Acá ponemos menos 17 más 2 Acá ponemos menos 17 más 2 Si ahora toca le voy a colocar Menos 17 más 2 Y yo sé de que 5 menos 17 Bueno, como tienen signos diferentes Se tiene que restar Y 17 menos 5 vale 12 Pero el número más grande es el 17 El cual es negativo Entonces sería menos 12 Más 2 que está por acá Y menos 12 más 2 También hay que restar Porque tiene signos diferentes Hay que restar Uno es negativo y el otro positivo 12 menos 2 vale 10 Pero el signo Corresponde al signo del número mayor Entre el 12 y el 12 El mayor es el 12 Cuyo signo es negativo Y por último chicos La pregunta número 10 Tenemos menos 15 Acá le voy a colocar Menos 15 más 83 No, 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 profesor Nos falta algo Dice más 32 Luego va más 32 Ya, ok La pregunta 9, mira Ya, piden A más 32 Ah, sería menos 10 más 32 Ya, como A vale menos 10 Sería 22, Ale 22 positivo Claro Como tiene signos diferentes Hay que restar Y 32 menos 10 vale 22 Sin embargo El número más grande es el 32 El cual es positivo Entonces permanece como signo positivo Por acá chicos En la parte que viene Tenemos menos 15 Más 83 Menos 37 Menos 23 Pero ya sé que El menos 15 y el 83 Tienen signos diferentes Y por ser signos diferentes Habría que restar ¿Cuánto vale 83 menos 15? 68 Pero el número Más grande es 83 El cual es positivo Entonces acá también sería positivo Baja menos 37 Baja menos 23 Baja menos 37 Baja menos 23 Y continuamos por acá Ahora 68 menos 37 Hay que restar Porque tienen signos diferentes 68 menos 37 Vale 30 31 Sin embargo Sin embargo Sin embargo Entre el 68 y el 37 El signo mayor Es el 68 Profesor Profesor ¿Sabes qué? Decirte Creo que el profesor Dice Ahí va a ser puro positivo Mira Profesor Baja el 23 ¿Cuánto vale 31 menos 23? ¿Cuánto vale 31 menos 23? Camila Nos daría 8 Biscocho 31 menos 23 Vale 8 Pero El número más grande Entre el 31 y el 23 El mayor Es el 31 El cual es positivo Significa que el resultado Permanece con su signo positivo Le puedo colocar Si en caso no lo coloco Como en este problema Se sobreentiende que ya es positivo No te vayas a olvidar Y esta sería entonces La respuesta Chicos ¿No? Pero Pero Profesor Nos falta 8 menos 5 Claro Nos piden calcular B doble menos 5 Nos piden Le ponemos acá Piden B doble Menos 5 Ahora sí Voy a hacer puro marcar Puede esta puro marcar Ya B doble vale 8 Menos 5 Y 8 menos 5 Sería igual a 3 Listo estudiantes Muy bien Gracias por todo Por su atención Por su participación Y conmigo Profesor Todavía no lo volve Oportunidad Hasta la próxima chicos Nos vemos Profesor No lo acuerden No lo esperan Profesor No lo esperan Profesor Nos faltan 10